Después de un juego muy emocionante contra Atlas, volvemos a los partidos de la Copa MX. Recordemos que la Copa MX se juega en dos juegos, el de ida y el de vuelta. Primero es en Pachuca y luego aquí en el Nemesio 10. Los partidos de ida creo que son los que más se complican. Lo vimos contra Atlas, fue un partido que nos costó trabajo y terminamos perdiendo el juego. Esperemos que esta vez sea algo totalmente diferente. Creo que muchos de nosotros, los aficionados, nos hemos empezado a ilusionar con ganar la Copa MX. Sinceramente yo veo un equipo fuerte, veo un equipo tal vez comprometido y con calidad como para poder pelear el título de la Copa. Lo que más me dejó del partido contra Atlas es el corazón, el compromiso, la entrega del equipo, sobre todo en los últimos minutos, para empatar el marcador global y resolver el partido en penales. Hace mucho no vivíamos estas emociones con el equipo. Yo creo que muchos de nosotros ya extrañábamos este tipo de partidos, en donde a último minuto se empataba, se ganaba. Estas emociones. Veo un partido complicado. Pachuca es un equipo que ha estado en buen nivel. Tienen a Rubén Zambuesa, saben que yo extraño a Rubén Zambuesa. Y sobre todo que el primer partido es en el estadio de Pachuca. Nosotros como calidad de visitantes, va a ser un partido parejo, va a ser complicado. Esperemos que sea el mejor resultado para el Toluca y aquí en el Nemesio 10 sepamos encender el infierno. Esperemos que jugadores como Michael Estrada y Güemes también tengan participación en este equipo. Creo que son elementos que generan un cierto equilibrio, son un buen pilar en esta formación. Ojalá podamos pasar de tapa a la siguiente llave y ya las cosas se van a empezar a poner más complicadas. Una final contra Monterrey, contra Santos, va a estar durísima. No se va a jugar la Copa. Es como si estuvieras jugando la Liga. Pero confío en este equipo, este equipo me gusta. Me ha dejado buen sabor de boca, tal vez los resultados no se han dado como nosotros esperamos. Pero veo un equipo equilibrado, veo un equipo hasta cierto punto fuerte y eso me mantiene ilusionado. Esperemos que en Copa y en Liga los resultados sean positivos para los diablos. Y el Toluca vuelva a ser protagonista como siempre nos había tenido acostumbrados. Esto ha sido todo por la previa del día de hoy. Yo soy su amigo Tara, muchas gracias por haber visto este video. Dejen sus pronósticos en los comentarios. Nos vemos en el siguiente video. Bye. Somos diablos, somos rojos y somos ganadores.